¿Con el grupo anterior? Muy gracias. ¿Qué te pasa? Quiero poner a la luz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No la anterior semana. El día de lunes hemos empezado y hemos terminado con empatías y embarazos con el grupo anterior. Incluso nos ha dado el tiempo de hacer algunas preguntas. A ver. Es una pregunta general de cultura, ¿ya? Porque ustedes se han llevado a cardiología o no? ¿Qué han llevado? ¿Cuál es la cardiopatía adquirida más frecuente? En la anterior semana también hemos hablado de eso. Las enfermedades y aromatológicas, ¿ya? La fiebre reumática es un poco de sus barculopatías. Son las cardiopatías más frecuentes de forma adquirida que puede tener una paciente. Y las cardiopatías adquiridas, ¿cuáles serían las más frecuentes? Si es una paciente que viene a su consulta y les dice que tiene que saber que tiene una cardiopatía en tratamiento y que tiene pareja con vida sexual activa y que no desea embarazo, ¿qué tipo de anticonceptivos ustedes ofrecen? A cualquiera le puede pasar. Incluso están sentados en el truf y están sentados por crecer y la paciente y tú y ve que estás leyendo algo de medicina y te preguntan ¿no es que me puedo cuidar y tengo insuficiencia cardíaca y tomo warfarina? Tú como médico ¿qué le dices? ¿qué le podrías aconsejar? ¿qué método anticonceptivo utilizas? ¿condones? Al contrario, es una paciente pero ¿qué tipo de anticonceptivos son varios? Ah, ¿qué tipo de anticonceptivo ofrece? Ahora es una paciente que está siendo anticoagulada y viene y te dice doctora tengo mi esposo y queremos tener hijos aunque si mi esposo se va a tener ¿no? No necesita el esposo ¿no? ¿está con mi esposo? ¿está con mi esposo? ¿está con mi esposo? ¿está con mi esposo? Ya, pero si es una paciente que viene en la consulta y te dice estoy utilizando tomo anticoagulantes y quiero embarazar ¿qué le ofrece? ¿qué le dice? Practices Practices No, es que no no se puede cumplir ay señora no sé no, por lo menos tienen que tener idea ¿a qué paciente le pueden decir sí señora puede utilizar esto esto con estas medidas con esta precaución o a qué pacientes de plano así es y le dicen no, ¿cómo te puedes embarazar? parece que es riesgo de vida para la gente estamos hablando de cambios los días y es una paciente con cardiopatía que quiere embarazarse ¿qué le dices? la anterior semana hemos hablado de los cambios fisiológicos también hemos dicho que los cambios fisiológicos a nivel cardiovascular ¿cuándo se presentan más? a partir de la semana 28-32 que los cambios fisiológicos que generalmente son normales en estas pacientes se empeoran ¿no? y eso es lo que nos hace sospechar entonces el aumento de la bulimia en un 50% hasta la semana 30 es uno de los cambios en el mayor gastropatía con un 40% pero la frontera de este cardíaco tal punto aumenta en un 10% entonces el volumen latido es lo que aumenta para que haya un mayor gasto cardíaco hay resistencias vasculares periféricas que tienen que disminuir al principio del embarazo eso sabemos y eso como se traduce en cirugicamente con una hipotensión esta resistencia vascular periférica se puede volver normal o puede aumentar provocando la frecuencia al final del embarazo por eso hay frecuencias frecuencias y frecuencias tardíes ¿no? y tomar en cuenta de por sí que el embarazo tiene una tendencia pro-coagulante o sea los trastornos de coagulación en una paciente embarazada sin ninguna patología adyacente está presente y peor y peor cuando la paciente está en el cuerpo por el tiempo que está echada algunas pacientes que son gorditas y tienen trombos y no les vendamos las extremidades tienen un mayor riesgo esos son los cambios fisiológicos ¿no? ahora hay una clasificación funcional ¿qué? ¿qué? hay una clasificación funcional que se ha realizado a nivel mundial y es de acuerdo a la sintomatología que presenta la paciente y a la mortalidad que va a presentar también por ejemplo según esta clasificación funcional está la clase 1, 2, 3 y 4 la clase 1 es cuando la paciente está sintomática y va a presentar una mortalidad del 0.1% la clase 2 es cuando la paciente presenta disnea a grandes esfuerzos por ejemplo cuando sube las grandes corriendo cuando levanta cosas muy pesadas va a tener algo de insuficiencia el grado 3 cuando hay insuficiencia y hay disnea en mínimos esfuerzos por ejemplo cuando la paciente está caminando va a presentar disnea ese es el grado 3 y el grado 4 que es el más complicado cuando la paciente incluso está en reposo ¿ya? esta es la clasificación más fácil que tienen que tomar en cuenta incluso para la clasificación de las carnicativas y el manejo por ejemplo una paciente que está con una clasificación clase 3, 4 ¿qué le aconsejan a ustedes? es un paciente de por sí no es candidato para que se embarace porque si están en la clasificación 3, 4 disnea a medianos y escasos esfuerzos y en los cambios fisiológicos estamos diciendo que el gasto cardíaco aumenta a partir de la semana 6 y esta paciente tiene un grado 3, 4 de la clasificación funcional está muy complicado que se embarace en el bar por ejemplo a este tipo de pacientes ustedes les tienen que buscar que el grado no se tienen que embarazar y que anticonceptivo le van a dar anticonceptivos combinados la van a matar porque no pueden utilizar esa paciente estrógeno porque el estrógeno es un coagulante también ¿verdad? ¿qué le fue recibió? el el más aconsejado entonces no vamos a hablar de todas las cardiopatías y no nos vamos a extender pues no somos paradiólogos pero tenemos que tener idea de en qué pacientes sí en qué pacientes no y en qué pacientes podemos hacer un manejo conservador por ejemplo entre las valvulopatías adquiridas la estenosis mitral es la valvulopatía más frecuente y es casi siempre de origen traumático si el defecto de esta cardiopatía ha sido tratado a tiempo entonces se puede y se ha realizado la valvuloplastía entonces se puede aconsejar un embarazo incluso podemos aconsejar un método anticonceptivo siempre y cuando el defecto no sea tan grave y si el defecto es grave primero se tiene que hacer una valvulopatía antes de la paciente que quiera que la recalazada de entre las dos valvulopatías adquiridas la más complicada o la más difícil de manejar es la excesa óptica porque estas pacientes van a presentar hipotensión incluso estando echadas en estas pacientes es importante mantener los volúmenes así no podemos sobrecargarles mucho volumen por ejemplo esta hipotensa decimos ¿no? con una carga de 500 con una carga de 1000 no podemos hacer eso estas pacientes como el corazón no está bombeando de una manera adecuada el líquido se va a un ¿entienden? podemos provocar una hormonal y más en lo que otro entonces en estas pacientes que son severas se debe evitar el embarazo hasta que corrijamos el defecto valvular esto en cuanto a las estenosis ya las valvulopatías adquiridas ya hemos hablado de las estenosis ahora de las insuficiencias generalmente la insuficiencia micrada la insuficiencia óptica la trituspidia son bien toleradas y generalmente no necesitan tratamiento de acuerdo al grado de insuficiencia que tengan las cardiopatías de tipo coronario son muy poco frecuentes debido a que ya hay otro tipo de tratamientos formas de diagnóstico más precoces y formas de prevenir entonces ha habido un aumento de la incidencia debido a impacto paciente o sea ha disminuido la incidencia de estos pacientes y hay pacientes que han logrado un embarazo evitando los factores de riesgo por ejemplo un factor de riesgo para tener una patología coronaria es que la paciente sea obeso es que la paciente sea hipertenso es que la paciente sea fumadora corregimos todo esto más en tratamiento con medicamentos estos pacientes pueden quedar embarazadas los trastornos del ritmo en general son leves y no necesitan tratamiento ya pueden haber tratamientos cardíacos durante todo el embarazo y pueden considerarse normales en el embarazo ahora entre las cardiopatías congénitas las cardiopatías congénitas más graves son las no genas las que van a presentar cianosis y tienen un riesgo elevado de muerte o sea de mortalidad tanto en la madre como en el pecho después las comunicaciones interauriculares las interventriculares si el defecto no es grande y ha sido corregido en su momento muchas de estas pacientes han llegado a tener un embarazo o más de un embarazo de forma normal ya lo mismo con pacientes que tienen rolarse de la vándula mitral pacientes que han tenido tetralogía de calor es la cardiopatía más común la tetralogía de calor que es el apartamiento de la horta sobre el ventrículo derecho la comunicación interventricular y que se nos espumar y fundibular que si en su momento el defecto ha sido corregido de forma óptica óptima entonces el el pronóstico en el embarazo es adecuado es bueno para la madre y para el fe cardiopatías que contraindican el embarazo o sea pacientes que han tenido el síndrome de S. Meller tiene más pronóstico con mortalidad más o menos del 30% el síndrome de Marfan y el síndrome de Erles Santos son las cardiopatías evangélicas que contraindican el embarazo porque tienen un riesgo muy y mortalidad de la madre del producto en un 30% y una miocardiopatía periparto esto yo les voy a preguntar algunas cardiopatías chicos se hacen el diagnóstico durante el embarazo son pacientes que no sabían que tenían ninguna cardiopatía y por la exacerbación de los síntomas que deberían que deberían ser normales pero se exacerban de una manera brusca entonces se puede hacer el diagnóstico durante el embarazo y una de esas cardiopatías es esta miocardiopatía periparto ya generalmente de biología desconocida es poco frecuente es una miocardiopatía que es dilatada y que va a derivar o que va a cumplir con una insuficiencia cardíaca generalmente se presenta en el último trimestre del embarazo y va a persistir durante los próximos seis meses los factores de riesgo son que la paciente sea oversa que la paciente haya tenido muchos partos la edad avanzada y el riesgo a la presión arterial por ejemplo es una paciente que ha tenido cuatro partos y en los cuatro partos la paciente ha tenido pretensión o ha tenido las presiones elevadas tiene muchos riesgos si la paciente ha mejorado o ha salido generalmente no va a presentar secuelos se nace el bebé y en los próximos seis meses va a volver a la normalidad no va a presentar secuelos pero si ya hemos hecho el diagnóstico de miocardiopatía dilatada en un próximo embarazo el riesgo de morbo y mortalidad en la madre y en el seco es el 50% ¿ya? la miocardiopatía dilatada contraindica el próximo embarazo entonces ¿qué tienen que hacer en el consejo preconcepcional? lo que les estaba preguntando a cerrar tenemos que establecer los riesgos del futuro embarazo o sea los riesgos tanto para la mamá y para el bebé en el control prenatal nosotros tenemos que orientar a la mamá sobre los riesgos de transmisibilidad o sea del riesgo de que el bebé tenga alguna carbohidratía congénita por ejemplo el síndrome de Marfan que es una enfermedad una bublocatía autosónico dominante se puede transmitir en un 50% de la mamá al bebé no importa de qué sexo si es hombre el síndrome de Marfan es transmisible ya después criterios para desaconsejar la gestación ustedes tienen que orientar entonces ¿cuándo van a desaconsejar totalmente ustedes en el marzo? cuando estemos en una categoría tres o cuatro de la clasificación funcional cuando la mamá tenga intervención pulmonar diagnosticada cuando haya estenosis de la estenosis o coartación de la de la aorta o de la válvula mitral que ya hemos dicho que si estas pacientes quieren embarazarse o tienen que colegir primero tienen que hacerse de una bando o castilla las conectivopatías como el síndrome de Marfan que les estoy diciendo que se puede transmitir al bebé las cardiopatías cianógenas conmectica totalmente de embarazo las parastillas que requieren el cambio valvular artificial porque un absceso dental y es una paciente que tiene una válvula tiene un marcapaso pero generalmente las las válvulas y las tías tienden a infectar del vente o las muñez del río ya entonces en esta se comprende lo que acabo de decirles una paciente que ha sido diagnosticada de miocardioepatía periparto contraindica totalmente un próximo embarazo aunque ya haya tenido cinco partos en realidad los anticonceptivos orales combinados están contraindicados en pacientes cardiópatas y peor en pacientes que están recibiendo anticoagulantes por ejemplo viene y te dice quiero cuidar entonces tienes que evitar de utilizar el estrógeno ya tienes que evitar de utilizar estrógenos lo ideal en estas pacientes es utilizar gestágenos de larga duración por ejemplo el inyectable mensual es solo progesterone el trimestral es solo progesterone el implante subverdico es pura progesterone y también hay la telecobre liberadora de hormonas como Dynafix que va a provocar un adelgazamiento extremo del endometrio liberado la progesterone entonces aparte de que cuida o sea de que es un método anticonceptivo la paciente ya no va a menstruar lo que provoca ese adelgazamiento extremo entonces en estas pacientes que vienen y piden anticoncepción lo ideal es que les ofrezcan un anticonceptivo a base de puro gestágeno y mejor si es de liberación prolongada por ejemplo el implante o la telecobre ¿está claro? aquí dices ahora si es una paciente por el contrario que viene y te dice doctor y quiere embarazar primero te aseguras que no haya nada que no sea el mismo tipo de cardiopatías que les he descrito en el anterior día positivo y es una paciente que está tomando anticoagulantes por ejemplo la warfarina se tiene que contraindicar al principio y al final del embarazo al principio del embarazo se contraindica porque es teratogénico para el bebé puede provocar malformaciones congénitas o puede provocar abortos con panes antes de las 12 semanas y en el último trimestre del embarazo también se contraindica porque puede provocar hemorragia cerebral en la mamá ¿ya? en estos momentos en vez de utilizar warfarina tenemos que utilizar la heparina de bajo peso en la muscular a la mitad del embarazo o sea en el segundo trimestre podemos utilizar la warfarina en el segundo trimestre en el primer y en el último trimestre no en el medio sí y en cualquier momento podemos utilizar la heparina ¿está claro? como les dije en la anterior semana el manejo nunca solo tiene que ser por una especialidad estamos hablando de una paciente cardiota el manejo es conjunto con el servicio de cardiología y también con el servicio de anestesiología ¿ya? ¿de qué tenemos tenemos que orientar a la paciente desde el principio del embarazo una dieta hiposódica tenemos que orientar sobre la restricción de la actividad física que aumente el estrés sobre el sistema cardiovascular evitar la anemia porque los pacientes que piden anemia el corazón va a tener que doblar más va a tener que haber mayor hipertrofia en el ventrículo derecho tenemos que evitar infecciones más que todo las infecciones dentales ¿ya? y evitar la ansiedad las medias de compresión en las extremidades pueden mejorar y que los volúmenes en el osteopismo mejoren como usted o como estudiantes que están ahorita y que están llevando ginecología tienen que tomar en cuenta que las posibles complicaciones que se puede presentar en una madre cardiópata embarazada y las complicaciones más frecuentes son las muertes de ficción de crecimiento intrauterino el parto del término y el óbito es lo único que vamos a decir del bebé estamos hablando de cada embarazo ¿cuándo tenemos que finalizar el embarazo? ¿en qué momento se finaliza? en sí no toda patología así complicada tiene que terminar en cesare en esta circunstancia acceso operar a una paciente que aumenta más el riesgo de trombosis en el corterio ¿ya? por eso dice evitar la cesárea tenemos que favorecer el parto pero el parto provoca dolor y cuando hay dolor ¿qué hay? un momento de la osteopatía de la osteopatía entonces a estas pacientes las tenemos mira pues lo que habíamos pensado a vos sinvergüenza así es un poco grande de abierto entonces tenemos que favorecer el parto pero con inducción estas pacientes pueden llegar a la semana treinta y media cuarenta si están siendo bien manejadas podemos ver eso dice la teoría ¿no? uno en la práctica hace un poco solos entonces tenemos que internar inducir el trabajo del parto pero bajo anestesia rapida parto con anestesia rapida parto con sedación para que la paciente no sienta dolor empieza el trabajo de parto y obviamente aunque no haya dolor esa contracción que hay en el lutero te da esas ganas de empujar es algo psicológico que va a dar esas ganas de empujar tenemos que favorecer que el parto llegue a término pero en caso de que sea una paciente que sea embarazada y esté en la clase funcional tres o cuatro tenemos que interrumpir el embarazo en la semana treinta y seis o treinta y cinco reducir la ansiedad y el dolor entonces tenemos que hacer un parto con anestesia con anestesia perigua ¿ya? el momento que tiene más riesgo la paciente de tener una insuficiencia cardíaca con un bronbiopolismo pulmonar es en el momento del chofer las hemorragias a ver y en las hemorragias corporales ¿qué es lo primero que hacemos? ¿qué hacen? ya han ido hospitales ustedes y han visto partos o también ya han debido avanzar en morragias perperales primero la paciente ha nacido el bebé por parto sin epicio digamos y la paciente sigue sangrando ¿qué es lo primero que hacen? lo primero que hacen es tocar el tono la involución uterina ¿ya ve? el globo de seguridad al final el globo tiene que nace el bebé y tiene que contraerse esa es la posibilidad que nosotros tocamos y tenemos que masajear si está flácido y la paciente sigue sangrando puede ser que la paciente esté haciendo una hipotonía entonces lo primero que tenemos que hacer es masajear y sacar todos esos cuadros pero si ustedes han tocado y está contraído y la paciente sigue sangrando entonces no es que la paciente está haciendo una hipotonía de repente hay un desgarrón en el vaginal ¿no ve? entonces se fijan deprimen el peren agarran un ampósito deprimen y se fijan de donde está sangrando cuando hemos sacado con fuerza cuando el bebé ha salido temblestidamente y no te ha dado tiempo de proteger entonces se puede desgarrar ¿y qué y qué haces? tienes que reparar el desgarrón o agarras una pinza aro así es el cuello ¿no? todo desde si agarras una pinza aro arriba otra pinza aro abajo y estiras y te tienes que fijar los ángulos porque a veces esos ángulos se han desgarrado y eso sangra terrible no se sacas no se sacas suturas a veces solo con eso para el sangrado pero cuando no para ¿qué haces? vuelves a verificar que el tono uberino esté contraído si no está contraído lo que comúnmente hacemos es utilizar la ergometrina ¿no? ¿no? y decimos ponle una ergometrina tomándole primero la presión arterial ¿por qué? porque la ergometrina eleva la presión arterial viendo la frecuencia cordial es por eso que la ergometrina está totalmente contraindicada en pacientes intensos porque si aumentamos la presión a nivel periférico se va a aumentar a nivel central y podemos provocar una fronquicia cerebral ¿me entienden? y no es que no es que pase siempre sea lo mismo en una paciente cardiópata pero por el motivo de que eleva la presión arterial por el motivo de que eleva la frecuencia cardíaca y puede provocar a las líneas está contraindicada la ergometrina en pacientes que le mostran es corporales mejor que la ergometrina ¿qué podríamos utilizar? el misoprostol por vía sublingual o por vía rectal ¿ya? por eso ese es mejor utilizar la oxitocina o prostaglandinas el misoprostol es la mejor prostaglandina que podemos utilizar ahora este recuadrito que les he puesto son medicamentos que se puede utilizar otro día de vuestras a través de aquí quiero que yo mande un día de este primero este cuadro que están viendo son medicamentos que se pueden utilizar en todas las pacientes cardiópacas pero no todos estos medicamentos se pueden utilizar en pacientes cardiópacas y embarazadas ¿me entienden? entonces por ejemplo entre los biuréticos podemos utilizar las triacidas y la furosemina podemos utilizar en una paciente para saber pero la hidroclorotriacida no podemos utilizar está contraindicada porque es teratogénico para el biurético porque es teratogénico para el biurético ¿ya? entre los hidroclorotriacidos y los beta bloqueantes es mejor no utilizar estos medicamentos porque provocan la extensión de crecimiento hidroacterino los hipotensores estamos acostumbrados a utilizar varios hipotensores entre estos están de hidroacil el alfamil y los antaralistas de calcio como el niferipino eso es de uso común eso es lo que nosotros utilizamos en los hospitales todo el tiempo pero pacientes con hipertensión crónica que utilizaban los IECAS o los TIRA2 está contraindicado porque no pueden provocar fallas de narco en el bebé y no es que solo pues intraútero nace ese bebé y desde siempre va a tener una insuficiencia animal y va a ser un niño una persona condenada a que le hagan diadisis todo el tiempo los anticoagulantes ya hemos dicho la warfarina está contraindicada en el primer y en el último trimestre del embarazo se puede utilizar en la segunda mitad del embarazo pero no al principio y al final la heparina podemos utilizar en todo momento del embarazo al principio al medio y al final ¿listo? los topolíticos generalmente están contraindicados los topolíticos a base del ritodrina la ritodrina provoca mucha inestabilidad cardíaca ¿ya? entonces por eso está contraindicado es mejor utilizar el actosival el actosival es un potenciador de la oxitocina pero no se puede utilizar junto con la oxitocina ¿entienden? entonces cuando se libera la oxitocina va a ir y se va a unir a los receptores de la oxitocina que hay en el útero y por eso va a provocar las contracciones entonces el actosival va y se une a los receptores de la oxitocina donde se debe unir la oxitocina y esto lo hizo porque se va a provocar una relajación del útero y no contracciones ¿se entiende? después los antiharrítmicos totalmente contraindicados a la miabarónica es un medicamento muy utilizado en pacientes que no están embarazados pero en el embarazo sí está contraindicado medicamentos que me ha faltado a contar por ejemplo los corticoides se pueden utilizar se pueden utilizar porque tenemos que madurar los pulmones del bebé se puede utilizar la dexamiglasoma o se puede utilizar la dexamiglasoma también podemos utilizar el sulfato de magnesio como un neuroprotector para el bebé no veo el neuroprotector y para evitar las complicaciones en caso de que la mamá tenga presión y el bebé otra pregunta ¿por cuánto tiempo utilizaríamos la dexa? porque usted nos había dicho de que si vamos a morir los pulmones tiene que ser el bebé en los dos siete días igual ahora en el que no igual claro es más controlado todavía es una paciente con insuficiencia cardíaca digamos clase tres, cuatro vamos a interrumpir en la semana treinta y seis entonces siete días antes de colocarnos la dexamiglasoma puedes dar seis miligramos cada doce horas por dos días y la ventametra son los doce miligramos o sea cuatro ampollas cada día por dos días ¿se entiende? eso no es me ha faltado poner poner cardiopatía chagásica ayer me he tomado examen con un paciente entonces han ido ¿no? ¿quiénes han ido ayer? a la práctica tenía una paciente con embarazo de siete semanas aborto retenido portadora de marcapaso y su marcapaso estaba programado para 60 latidos por minuto así que y todavía le pido valoración a la cardióloga para que la valore ¿no? y para que me dé el paso para que le pueda hacer su limpieza ¿cómo se maneja el aborto retenido? a menor edad gestacional mayor dosis de prostaglandina porque no tenemos receptores acuérdense a menor edad gestacional mayor prostaglandina ¿por qué? las prostaglandinas se liberan y son las encargadas de generar dolor cuando el cuello del útero se está empezando a dilatar ¿no? ¿no? solamente actúa la prostaglandina en un embarazo tan pequeño por eso que se tiene que colocar 200 microgramos sublingual tiene 400 y 400 vaginal si no hemos logrado que haya una dilatación y una eliminación del producto para que le hagamos su limpieza en su defecto su legrado o su amer tenemos que volver a colocar a las 6 horas se supone que su vida media es 4 a 6 horas y en ese tiempo se tiene que eliminar si no se ha eliminado se tiene que volver a colocar vía sublingual o vía vaginal solo 400 y volver a esperar otras 6 horas y se trabaja de esa manera hasta que elimine el producto ¿ya? pero ¿cuál es la complicación más grave del misoprostol o de la prostaglandina? la hipertermia maligna o sea la fiebre que puedan tener el aumento o la frecuencia cardíaca quien que tiene fiebre no tiene taquicardia ¿ok? entonces te pones a pensar en todo eso y pido valoración por cardiología y la cardióloga me dice me dice el riesgo bajo para procedimiento evitar el uso del misoprostol por riesgo de arreglos entonces ¿con qué podía madurar ese cervix para que elimine el producto? otro medicamento que se podía utilizar es la mefipristana pero había sido más teratómica o sea no teratómica sino a decir presenta más complicaciones a nivel cardíaco entonces la cardióloga me dice una cosa la bibliografía de un medicamento me dice otra cosa ¿qué creen que hemos hecho? ¿qué creen que hemos hecho? ¿ah? ¿quién me dice esa barbaridad? ¿cómo cesareno? siete semanas de embarazo salvamos es una paciente que tenía tres partos previos entonces el cervix queda con una dilatación cervical fisiológica hemos tratado de ingrefar y así nada más sin madurar voy a completar para la siguiente semana cardiopatía chagácita y embarazo y vamos a empezar el mismo día con enfermedades tiroides ¿les parece? sí y la subsiguiente vamos a hacer diabetes y embarazo y la subsiguiente ya es parcial ¿no? y ahora por eso los voy a hacer quedarse y la subsiguiente